Bueno, funciones del lenguaje. Cuando tenéis que estudiar algo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis cuando tenéis que estudiar algo como esto? ¿Qué hacéis cuando tenéis que estudiar algo como esto? Como las funciones del lenguaje. Quiero decir, ¿qué hacéis para estudiar? Yo lo que voy a hacer es la explicación. Explicar lo que significan los conceptos. Luego tenéis que hacer un resumen, un esquema y aprenderoslo. ¿A quién le ha quedado lengua? ¿A ti? ¿A quién más? ¿A ustedes no os ha quedado? Bueno. Primero, ¿qué son las funciones del lenguaje? ¿Cuáles son las finalidades con que el emisor usa el lenguaje? En una situación comunicativa determinada. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a enseñar. Aquí hay tres jamás y son seis Pero bueno ¿Qué hacemos? No aprendemos estas tres y ya está Función representativa La función es transmitir una información sobre el mundo real Es la más habitual Por ejemplo Función representativa El cielo es azul Azul como el mar azul Estoy diciendo algo sobre la realidad El cielo es azul ¿Vale? Y además os ponéis aquí en el libro cosas interesantes Que son rasgos lingüísticos Verbos en tercera persona Porque estás hablando de algo que está fuera de ti El cielo Es Y un léxico objetivo ¿Qué quiere decir esto de léxico objetivo? ¿Qué es el léxico? A ver quién me lo dice ¿Tú sabes lo que es el léxico o no? ¿Sabes lo que es o no? El vocabulario ¿Y objetivo qué quiere decir? Que muestra la realidad El cielo es un objeto Que tú puedes ver Azul es objetivo A no ser que sea Un diseñador de moda Que tiene 200 niveles de azul Pero en general son cosas objetivas Tu pierna está rota Lo mismo Expresiva Expresiva Su sentimiento Su sentimiento U opiniones ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Me siento feliz Me siento feliz Dice aquí Que usa Verbo en primera persona Tal vez está hablando de ti Exclamaciones Exclamaciones Y léxico Subjetivo Subjetivo quiere decir Que es opinable Por ejemplo La palabra feliz Tiene un distinto significado Para mí Que para ti Yo soy feliz Estudiando ¿Tú cómo eres feliz? A mí me deja un libro Yo tranquilito Yo soy feliz ¿Tú cómo eres feliz? ¿Vale? Es subjetivo Depende de cada uno Y esta es la función Que más me gusta a mí La función apelativa Apelar Es llamar a alguien Son mensajes Que pretenden Influir En la conducta Por ejemplo Órdenes O recomendaciones Órdenes Pregunta ¿Qué hora es? Pues yo le estoy diciendo Al otro que me hable ¿Vale? Estoy diciendo Dame una respuesta O una orden ¡Estudia! También Entonces usan verbo En segunda persona Por aquí los ejemplos ¿Qué hora es? Estudia Manue Que a ti te guste Google Play No quiere decir Que a todo el mundo Le guste Google Play Ya, ya Tú te das un ejemplo Ya no Pero quiero decir Que eso En tu pequeño mundo La gente Le gusta jugar a Play Pero la gente También suspende Estudia poco Etcétera ¿Vale? En tu pequeño mundo En un mundo más grande La gente estudia La gente lee libros La gente Para que tú no conoces A mucha de esa gente Pero la mayoría De la gente Es así ¿Qué hora es? Estudia Verbo en segunda persona Modo imperativo Modo imperativo Interrogación ¿Vale? 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 ¿Vale?